Makoke ha sufrido un accidente nada más arrancar Vaya Vacaciones, el nuevo reality de Telecinco para este verano. Makoke ha ido con la intención de darlo todo, y se va a dejar el alma y la dentadura. Los concursantes de Vaya Vacaciones se pensaban que iban a pasar unos días idílicos en el paraíso de la República Dominicana, pero Luján pronto les ha puesto las cartas sobre la mesa y echó sus deseos por tierra. En el avance que ha emitido Telecinco, hemos podido ver cómo Makoke sufre un accidente en plena prueba, y termina cayéndose al suelo. Se me ha roto un diente, grita la ex de Kiko Matamoros con la mano en la boca, mientras su hijo Javier Tudela va en su socorro, como buen hijo, claro. Hoy en el estreno habrá que ver qué se ha preparado Makoke en la boca nada más empezar el reality veraniego, y si eso hace que cambie su concurso o no. Dime en comentarios qué piensas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!